Los cinco jóvenes que se fugaron rompieron el cierro raso para posteriormente caminar por un patio y luego tomar un bus en la zona de San Miguel de Heredia. Estos cinco muchachos se encontraban en el pabellón de sentenciados por delitos como homicidio, robo y tentativa de homicidio. Para las policías y demás personas es un tema complicado solicitar ayuda de la ciudadanía, puesto que por su condición no se puede difundir información sobre los datos. El Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño, claramente estipula que está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de uso de la imagen de un menor de edad. Así que desde el punto de vista de la normativa del ramo es imposible sacar los nombres o imágenes de menores de edad, inclusive a raíz de la situación que se dio ahora de la fuga de un centro de reclusión de menores de edad, las autoridades que los buscan, las autoridades de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, no pueden difundir imágenes de los rostros de estos menores de edad. Pues afecta enormemente, al no poder nosotros dar características físicas ni de nombres ni apellidos y demás de ellos, es porque hay una prohibición de ley de hacerlo, obviamente hablar en abstracto es muy difícil, pero si por alguna razón el ciudadano llega, determina o de repente sospecha de un joven, un grupo de jóvenes que pueda ver ahí, porque hayan algunos indicadores que así se lo van a creer, pues entonces que nos lo haga saber a través del sistema 911, igual siempre la gente nos está colaborando, eso es lo importante, de una u otra forma. El organismo de investigación judicial realiza diferentes indagaciones para poder dar con el paradero de estos muchachos. Lo que estamos es verificando varias direcciones en las cuales ellos podrían buscar, sin embargo, es bueno repasar que ellos representan o han tenido domicilios reportados en la zona de San José, Pochote, Río Azul, en la zona de Cartago, Los Diques, en la zona de La Carpio, Heredia, uno de ellos ha reportado direcciones en Liberia, y efectivamente el otro es en Corredores y Higuito de Desamparados. Estas son las direcciones que cada uno de estos menores han tenido reportado como domicilios y que sus familiares son de dichas zonas, por lo tanto estamos abocados efectivamente a verificar este tipo de información, por lo que hay que estar más pendiente en estas zonas, no sin descartar que ellos se vayan para otros lugares a esconderse mientras que terminan de estar en algún lugar que ellos así lo desean. El 8 de septiembre anterior, cuatro jóvenes realizaron la misma forma para fugarse y tiempo después fueron recapturados.